¿Qué significa levantar la veda? Se les iba a autorizar el aprovechamiento de una proporción de los caimanes. Es difícil conservar una especie de este tipo sin áreas protegidas muy grandes o cuando hay mercados internacionales que promueven la extracción legal o ilegal. De manera que lo mejor es garantizar un buen manejo del ecosistema con los pobladores y conocedores locales. ¡Gracias!